Bueno, Pela, contanos un poco cómo fue el partido. Bueno, partido muy cerrado, complicado contra Nigeria, los conocíamos de la final del año pasado. Por suerte siempre pudimos estar arriba, pudimos ganarlo y mantenernos en el marcador todo el partido, así que eso fue una ventaja que tuvimos. Y la verdad que el equipo ya demostró contra China, tener un buen fuerte atrás, nos movemos muy bien en el medio. Y nada, sabemos que las que tenemos hay que hacerlas porque acá no hay que perdonar, así que con ganas de lo que se viene. Perfecto, bueno, se viene Irlanda que acaba de sacar a Alemania, ¿cómo se ven para ese partido? ¿Están tranquilos? La verdad que siempre confiados, nosotros sabemos lo que son estos tipos de partidos, ya el año pasado salimos campeones, así que queremos la segunda. Pero sí, sabemos que Irlanda viene con todo, sacó al campeón, se viene un partido muy peleado, pero bueno, nosotros somos Argentina. Bueno, querés mandar un mensajito ahí a los...